Música Sabemos que estamos padeciendo de cosas que nunca habíamos mirado pero el Señor nos tiene bajo su mano protectora Él nos tiene saludables hasta el día de hoy aunque sabemos que son los últimos tiempos de los tiempos finales que estamos mirando muchos desastres ecológicos muchas cosas que no habíamos mirado, muchos terremotos constantemente hemos estado mirando mucha muerte, mucha mortandad en el mundo donde están muriendo muchas personas, incluso seres queridos y si usted está afligido, está preocupado, está triste hoy es el día que salga toda esa ansiedad, toda esa preocupación de nuestra vida y que nos gocemos en la presencia del Señor que solamente bajo su mano protectora vamos a estar protegidos vamos a estar bajo sus alas, así como la gallina cubre con sus alas debajo a sus polluelos, así mismo el Señor extiende sus manos su mano poderosa sobre aquellos que se han aguardado sus escogidos que tiene preparados del pueblo escogido especial que está preparando para irnos con el Señor en un momento a otro, en cualquier momento en un abrir y cerrar de ojos, en milésimas de segundo todos los que hemos estado esperando su venida se va a cumplir y puede ser hoy pero vamos a estar gozándonos vamos a estar aprendiendo mientras meditando en su palabra estando ahí buscando de su rostro buscando a cada momento de que tengamos libre estar buscando de su presencia estando orando unos por otros estando orando, estando preservando en el Señor ahí en Efesios 6.10 ahí con su poder de su fuerza vamos a estar preservando con la fuerza del Señor solamente el poder de Dios que nos va a guardar y nos está protegiendo todos estos tiempos de aflicción y de tristezas Dios los bendiga a mis hermanos de la Ciudad de México aquellos que se van a sintonizar Dios bendiga a las familias de El Salvador como lo dije antes a toda Sudamérica, Argentina, Guatemala, Nicaragua a todo el mundo que va a estar mirando vamos por estos medios estas plataformas que nos ayudan a conectarnos para que la palabra del Señor se siga predicando, extendiendo Aleluya, Gloria a Dios Dios bendiga también a mis hermanos aquí en Los Ángeles, California a todos mis hermanos en Cristo Dios los bendiga y vamos a estar ahí presentes apoyando siempre la obra del Señor vamos a estar buscando siempre de su presencia que nada nos desmotive que nada nos venga a quitar todos aquellos los que hemos creído en Cristo todos aquellos que hemos preservado en el Señor vamos a seguir de esa manera porque no rápidamente abre su Biblia abra su Biblia y vamos a hablar en esta tarde de todos aquellas personas que sientan algo en su corazón donde sientan un miedo sientan temor en sus extrañas aunque somos creyentes en Cristo pero hay un temor interno que posiblemente no lo deja o siente algo aunque hemos creído en Cristo Jesús nuestro Salvador pero siempre suele suceder que hay personas que sienten esa sensación de temor y hoy vamos a descubrir hoy vamos a descubrir a través de su palabra cómo nos puede ayudar para salir de todo estrés de todo temor de toda ansiedad si usted tiene preocupación porque ha perdido un ser querido esto ha estado aconteciendo ahí en situaciones de que no tiene cómo va a hacerle para pagar su renta entonces hay un sentimiento que entra en su mente en su cuerpo de temor pero ese temor no viene de parte del Señor sino que ahorita vamos a descubrirlo a través de su palabra abra su Biblia y vamos a leer ahí en Primera de Pedro Primera de Pedro Capítulo 5 echando Capítulo 5 Versículo 7 mire como dice la hermosa y preciosa palabra y dice así echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros sed sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca aleluya que el Señor añada bendición y vamos a enfocarnos en el versículo número 7 echando dice toda echando toda vuestra ansiedad sobre él toda ahí está se está refiriendo se está refiriendo a echar todo lo que siente todo problema que ha venido a su vida a acechar su vida todo peso toda preocupación todo temor que ha sentido siente ahí como le dije hay algo que siente dentro de su cuerpo de su mente la palabra es muy clara y dice echando toda vuestra ansiedad toda preocupación toda aquella preocupación aquel nerviosismo que usted siente que no siente una tranquilidad porque hay algo de temor dentro de usted que le hace sentir una una sensación de nervios donde hay personas que se comen hasta las uñas se están moviendo para aquí para allá y ese es un tipo de ansiedad de nerviosismo y la palabra del señor dice echando toda vuestra ansiedad sobre él quien quien es él nuestro señor jesucristo solamente puede llevar toda la ansiedad toda enfermedad toda dolencia toda preocupación en él dice que echemos toda la ansiedad pero para empezar vamos a buscar primeramente lo que significa la ansiedad porque la ansiedad es un estado mental que se caracteriza que se caracteriza por una gran inquietud una excitación y una extrema inseguridad angustia acompañada algún por algunas enfermedades inquietud inquietud que esto viene a ser la ansiedad que puede ser una inseguridad que usted siente porque usted porque usted ha creído en cristo y cuantos hemos creído en cristo y sabemos y confiamos que él nos ha guardado que él nos tiene bien que su mano poderosa está sobre nosotros pero puede haber una inseguridad puede haber una inseguridad en esa persona no estoy diciendo quién sino que puede haber una inseguridad porque yo recuerdo cuando yo no estaba en los caminos del señor yo me sentía inseguro yo estaba preocupado por el día de mañana yo estaba preocupado cómo le iba a ser aunque teniendo lo necesario a mis manos pero siempre habría había una preocupación en mi vida aunque usted tuviera su trabajo y tuviera todo lo que necesitara pero siempre había algo en mi mente en mi vida una inseguridad Dios bendiga nuestra hermanita Leti Dios la bendiga en cualquier lado que se encuentre que sea de bendición este mensaje pero yo me sentía inseguro en mi vida pasada en mi tiempo donde yo no conocía del Señor sentía esa inseguridad donde suele suceder que usted se puede comer las uñas usted se siente inseguro pero esto no viene de parte del Señor porque aquí dice la palabra si usted lee el versículo 8 pero vamos a leer desde el versículo 7 ahí donde empezamos dice su palabra echando toda vuestra ansiedad vamos a esperar que el Señor haga algo especial en su vida y que usted pueda recibir esa revelación de su palabra y dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros dice sed sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar si me está entendiendo ahí donde le estoy leyendo cuando dice sed sobrios y velar porque ahí hay un porque vuestro adversario el diablo como león rugiente quiere decir que si usted siente temor teniendo ahí al quien ha creído a Cristo Jesús como su salvador pero dice velar dice sed sobrios y velar porque vuestro adversario aquel adversario que está ahí que está ahí esperando a quien a quien se descuida o el que se descuide como un león rugiente ahí usando el temor de la ansiedad ahí ahí se va introduciendo la ansiedad el miedo el temor la inseguridad donde hay personas que no quieren salir ni afuera se sienten atrapadas en un en un en un mundo oscuro donde quieren estar solamente encerradas donde vienen muchos tipos de enfermedades como sueño les puede entrar sueño empiezan a debilitarse ahí humanamente pero no es la persona sino que ahí dice porque vuestro adversario el diablo no quiero decir nuestro no tiene parte ni suerte en este momento y que dios lo reprenda pero el diablo como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar y mire como el señor usa ahí a los animales si usted si usted ha observado aquellas fieras ahí donde ahí en el discovery chalo donde los leones no andan buscando a una a una principal presa para devorarla el león anda buscando a ver a quien está distraído no anda buscando a un animal personalmente de platillo favorito porque le agrada mucho solamente ese tipo de carne no el león anda buscando cualquier presa cualquier presa que esté descuidada cualquier presa que la haya desenfocada cualquier presa que ande ahí cojeando débil debilitada que ande ahí sin rumbo fijo que ande a solas en la ahí apartado de la manada sino que anda buscando una presa cualquier persona que esté descuidada cualquier animal que esté descuidado para devorarlo para devorarlo devorarlo y así mismo el señor hace referencia de un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar y por eso nosotros debemos echar toda nuestra ansiedad sobre el poderoso sobre el dios todopoderoso el rey de reyes y señor de señores en el que hemos creído cristo jesús que es nuestro salvador porque él juntamente ya llevó ese sacrificio en la cruz del calvario y ahí mismo llevó dice que llevó todas y ponga atención porque dice todas nuestras enfermedades cuando no habíamos creído en cristo todas esas enfermedades eran nuestras propias enfermedades porque no había no había todavía no habíamos creído estábamos sin cristo pero cuando cristo jesús murió por nosotros él llevó dice su palabra ahí en isaías que llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del calvario de manera que nosotros ya estamos sanos porque si usted lee el versículo 9 ahí después del 8 dice al cual resistir quiere decir que necesitamos resistir firmes en la fe al cual tenemos que resistir firmes en la fe y la fe es jesucristo que ya ha pagado el precio por mí por toda la humanidad gratuitamente fuimos justificados fuimos sanados y por la fe porque la fe es la convicción de lo que no se ve la convicción es que hemos nos hemos convencido que cristo jesús murió por nosotros y resucitó de los muertos al tercer día y ascendió a los cielos y él nos ha dado ese esa vida eterna nos ha hecho sus hijos porque recuerde que a lo suyo vino primeramente pero los suyos lo desecharon pero ahí a los que lo recibieron que ahí venimos a a formar parte nosotros de ese pueblo especial ahí es donde nosotros a los que recibieron dice que nos hizo sus hijos pero de esa misma manera nosotros hay que echar toda vuestra ansiedad sobre él toda preocupación todo lo que sienta no viene de parte de Dios sino viene de parte del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar y mire una la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud una excitación una extrema inseguridad de angustia que acompaña algunas enfermedades que está que no está tranquila la ansiedad puede describirse como un sentimiento de inquietud nerviosismo preocupación temor o pánico por lo que está a punto de ocurrir o puede ocurrir mientras el miedo es la emoción que sentimos en presencia de una amenaza cuando aquella persona está sintiendo todo aquel miedo toda aquella preocupación y temor eso se le llama la ansiedad pero eso es algo es un peligro de una amenaza donde el enemigo el el león rugiente anda alrededor buscando sacar del camino ya al creyente aún los escogidos serán engañados de manera que hay que echar toda 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 ansiedad sobre nuestro señor jesucristo que en él hemos confiado y él nos va a guardar y él nos va a proteger hay que poner nuestra confianza en cristo jesús hay que estar como dice su palabra hay que estar velar hay que estar velando y orando y ser ser sobrios estar firmes hay que estar firmes así como los árboles están firmes pero están arraigados tienen unas raíces profundas hay que tener esas raíces profundas para cuando vengan aquellos vientos esas tempestades fuertes no sea derribado aquel árbol porque vamos a estar nosotros arraigados en cristo los árboles están así echando raíces abajo pero nosotros vamos a estar fundamentados en la palabra del señor en cristo jesús que él es la roca que él es el fundamento de nuestra vida él es la piedra angular él es el dios todopoderoso que debemos nosotros de edificarnos en el fundamento que es cristo jesús y no estar edificado sobre la arena así como dice la palabra sino que hay que echar fundamento en su palabra en cristo jesús que él se va a llevar toda ansiedad toda preocupación todo temor que cualquier amenaza que venga a su vida o a mi vida tenemos que estar velando y llorando y echando toda o sea echando toda ansiedad que él sea el que nos proteja que él sea el que se lleve toda preocupación y de repente vamos a sentir la paz usted va a ser va a sentir una paz en su interior cuando echamos toda la ansiedad porque vamos a estar siendo sobrios y vamos a estar velando hablando con Dios ahí entrando en intimidad intimidad con él cuando usted se mete en su alcoba secretamente porque dice que tiene que se mete secretamente pero no es de que que se meta secretamente sino que se saque todo aquello lo que le tiene en su mente toda preocupación todo temor y usted se comunique en una intimidad con el Señor Dios Todopoderoso y él escudriña su corazón él escudriña mi corazón de manera que hay que echar toda dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros porque el Señor tiene el cuidado de nosotros solamente él tiene el cuidado de nosotros pero el Señor demanda que nosotros echemos toda la ansiedad en él y cómo es que nos demandan porque nos está diciendo que nos metamos con el Señor que busquemos del Señor para nosotros hablar con él y echarle toda toda ansiedad a él y él se va nos va a quitar de toda preocupación de toda angustia porque ¿a poco no hermano hermano amigo que nos va a estar escuchando hay personas incluso de nuestros mismos conocidos donde han perdido un ser querido y todavía sienten un dolor ahí en su corazón y pueden hasta ahí estar maldiciendo a nuestro Señor ¿por qué se lo llegó? ¿por qué murió? no tuvo que morir no era su tiempo y pueden estar dolientes en su corazón pero es que hay que echar toda ansiedad toda ansiedad que no viene de parte de Dios echando toda vuestra ansiedad sobre él vamos a echar todo toda preocupación todo problema toda inquietud que no venga amenazar el espíritu diabólico el enemigo que no venga ahí a confundir su mente su cuerpo su alma con cualquier enfermedad sino que hay que echar toda ansiedad y mire el versículo 9 lo que dice al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayas padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca esto nos habla que todo aquello que padece o padecemos en alguna ocasión no se va a quedar ahí sino que el mismo Dios por haber padecido por un poco de tiempo el mismo va perfeccionar nos va afirmar y nos va a dar la fortaleza la fortaleza y nos va a establecer en el fundamento cuando nosotros miramos en el el nos va a dar la fortaleza el nos va a afirmar aunque muchos padezcan aquella ansiedad pero si nosotros resistimos firmes en la fe vamos a tener victoria en Cristo Jesús y cuántos quieren tener victoria cuántos queremos estar de victoria en victoria a cada momento aleluya dele un gloria a Dios aleluya si usted está recibiendo esta palabra que el señor hable a su vida que usted pueda el señor darle esa revelación a través de su palabra entender ahí el mensaje esperando que llegue a su vida y que usted eche toda ansiedad toda ansiedad sobre él porque él tiene el cuidado de vosotros hermanos espero que se haya gozado con esta enseñanza porque ahí le voy a dar otra cita bíblica en Juan 16 33 dice les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo dice en el mundo ustedes habrá de sufrir pero tengan valor yo he vencido al mundo la palabra de Dios dice que tendremos aflicciones tendremos dolencias pero que tengamos valor el señor ya vencido al mundo el señor es el que pelea nuestra batalla y vamos a echar toda ansiedad vamos a echar toda la ansiedad sobre él y vamos que le parece si buscamos de su presencia si en este momento si usted se sentía preocupada nerviosa con miedo asustada que le parece si buscamos el rostro del señor y buscamos y hablamos con el señor y usted eche toda preocupación toda dolencia que tiene en su corazón cualquier enfermedad eche toda ansiedad hacia él y dígale que no tiene parte ni suerte todo lo que viene a ser enemigo en su vida y que dios reprenda al enemigo que lo saque de su corazón de su mente y que todo lo que reine venga a reinar que solamente cristo jesús puede reinar en su corazón y que de hoy en adelante vamos a buscar más del señor porque es el momento de buscar del señor de meternos en la presencia del señor echando toda ansiedad sobre él espero que haya sido de bendición este mensaje